Agradezco al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE de nuestra máxima casa de estudios y en particular a su director y amigo Hugo Casanova por la generosa invitación para intercambiar puntos de vista sobre una de las transformaciones más importantes en el país, como lo es sin duda la construcción de un nuevo capítulo educativo en la Constitución y quizá algo que no ha sido tan evidente, pero que hay que subrayarlo, la transformación del régimen político de nuestro país, que se encuentra incluido precisamente en este cambio al artículo tercero. Agradezco esta oportunidad de aprender de las y los especialistas y también del dirigente sindical y diputado Irán Santiago. Y también saludo en especial que estos debates que se han hecho, por desgracia, poco frecuentes en nuestros tiempos, hoy se estén realizando aquí. El dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos tercero, treinta y uno y setenta y tres de la Constitución Política, así como de las leyes secundarias, es producto, y esto quiero que quede muy claro, porque para nosotros así fue, de las movilizaciones del magisterio y del cumplimiento de los compromisos asumidos frente a las maestras y maestros y al país en su conjunto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, abroga la mal llamada reforma educativa que violentó la dignidad y los derechos de las maestras y los maestros. En segundo término, impulsa una transformación de fondo al sistema y políticas educativas del país, sentando las bases para un proyecto educativo cuyo objetivo es responder a las necesidades y aspiraciones de los mexicanos y mexicanas planteados en el proceso de consulta y debate para la construcción de un nuevo acuerdo educativo. Pero hay que plantearlo directamente, estamos aquí ante un cambio constitucional posible a partir del programa proyectado por el movimiento magisterial y por los movimientos estudiantiles y universitarios, reconocerlo nos da una perspectiva particular para nuestro análisis. El dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales está pronto a ser firmado, fue producto del proceso de deliberación legislativo que inició el 12 de diciembre de 2018, pero surgió a la vez de un innovador mecanismo de parlamento abierto convocado por la Cámara de Diputados que convocó a diversos actores del proceso educativo, docentes, alumnos académicos, rectores y titulares de instituciones de educación superior, otras autoridades educativas, legisladores, empresarios, especialistas de educación, organizaciones sindicales, organizaciones académicas y de la sociedad civil. Pero también hay que relevar este artículo es producto de una determinada correlación de fuerzas y de alianzas necesarias para obtener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores. Me parece de la mayor relevancia destacar los cambios sustanciales al marco constitucional en materia educativa que contiene el documento que está siendo examinado en la Cámara de Diputados. Voy a ser muy puntual, perdón en lo telegráfico, y como podrá constatarse, la mayoría de los cambios tienen un amplio y profundo contenido educativo. Uno, el dictamen transforma y mejora íntegramente los alcances del capítulo educativo de la Constitución. Constituye un paso trascendental para la plena vigencia de la educación como derecho humano, y este es un tema que hay que discutir entre nosotros. Fortalece el marco jurídico para hacer efectivo el derecho a la educación, colocando uno de los cimientos de la Cuarta Transformación al sostener, sin ambagues, que se abren comillas, corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, que además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, para los que no lo han leído. No obstante, en la última versión también agrega un elemento que nos va a hacer discutir, porque dice que es la impartida, la educación impartida por el Estado. De esta manera, deja fuera a las universidades, la última redacción, sin querer, queriendo quizá, deja fuera a las universidades, y por tanto la educación superior quedaría fuera en este sentido. Lo digo porque estamos en este proceso de debate, y creo que este matiz que tiene que ver esencialmente con salvar la obligación para la educación privada, se llevó de paso todo el planteamiento. Cada uno de estos conceptos incluye, obvio es decirlo, una definición política. Por ejemplo, el planteamiento de la gratuidad no es un problema nada más de pesos y centavos, sino es de considerar que la educación debe de desmercantilizarse. Sí, y este es un asunto central de combate, precisamente, al neoliberalismo. Pero también incluye, entonces, la responsabilidad del Estado en cuanto al, digamos, el aporte en términos financieros para cumplimentar con esta obligación. Segundo, el dictamen incorpora un nuevo principio que dará sustento a la educación pública en todos los niveles, y es el de que debe de ser equitativa. Con ello, se reconoce el trascendente papel que desempeña la educación como medio para el bienestar social y la construcción de una nación justa. Tercero, reafirma la rectoría del Estado en la educación, al precisar las obligaciones para los tres órdenes de gobierno y reconocer su compromiso con el impulso de políticas que garanticen la diversidad cultural, étnica y de género. Cuatro, establece en términos generales valores que son fundamentales y que no tengo tiempo de desplegar aquí, pero que es importante por lo menos enumerarlos. El respeto a las libertades, la dignidad de las personas, cultura de paz, honestidad, inclusión, solidaridad, independencia, justicia. Cinco, confiere prioridad a una política educativa considerando como sujetos de la educación a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, obligando al poder público a garantizar su acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Este planteamiento de colocar como sujetos de derecho y no objetos del mismo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, construye y plantea una perspectiva de una constitución constituyente, lo mismo que aquellos referentes a los procesos educativos. Seis, establece el criterio educativo de la interculturalidad en un doble sentido, para los pueblos indígenas, pero también para el conjunto de la población, en el reconocimiento de las diferencias en los derechos individuales, sociales, colectivos. Reivindica a las maestras y maestros y reconoce al magisterio como un agente primordial de transformación social. Ocho, establece en la constitución el derecho de los profesores a participar libremente en un sistema de actualización y formación contilua. Tal es el criterio, digamos, de la base para el sistema de carrera de las maestras y maestros. Se establece que la evaluación educativa es diagnóstica eliminando cualquier elemento punitivo. Diez, estipula que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente directiva de supervisión, se realizará a través de procesos de selección, en igualdad de condiciones, los cuales esenciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios. En este sentido, rompe con cualquier perspectiva, digamos, de homogeneizante y de evaluaciones, digamos, que restringen a elementos cuantitativos el análisis de las aptitudes. En esta perspectiva, establece a nivel constitucional el compromiso del Estado para dar atención prioritaria a las escuelas normales y a las instituciones de educación superior que forman docentes. Se refiere, en términos muy puntuales, a la excelencia, pero entendida como un mejoramiento integral que promueva el máximo logro de aprendizaje de los educandos para desarrollarse desde el pensamiento crítico y en un lazo permanente entre la escuela y la comunidad. Se refiere a otra serie de elementos que presentaré de ser necesario en la segunda ronda, pero yo quisiera cerrar con un elemento que me parece fundamental. Si estamos discutiendo el que no sea punitivo y esto, refiere básicamente a una perspectiva donde el tema laboral queda resuelto en el décimo sexto artículo al final que plantea que se rompe con la idea de que se trata de sacar a los maestros hacia un régimen especial, aunque estos estén solicitando estar precisamente en uno, que es el apartado B de la Constitución, que es un apartado especial, es un apartado, como dice su nombre al decir apartado, de segregación. Pero esta es la condición del movimiento y en esas estamos. Muchas gracias.